Nomás que ya quiero mover el reloj pronto, para que se llegue ese día y estar ahí ya muy pronto con ella. Cada minuto es eterno para que llegue el 6 de septiembre y Gerardo viaje a Tepic, Nayarit, a visitar a su esposa, que ha estado separada de él, debido a que inmigración no les cree que su matrimonio fue por amor. Ya sabes lo que te voy a hacer, le platicé a la señorita que cuando nos vemos, corremos, nos abrazamos, nos besamos, te doy tu vueltecita y luego la gente se nos queda bien. La frontera los ha mantenido separados por más de un año y Gerardo todavía recuerda esa pregunta en inmigración que le costó la residencia a su amada chiquita, como él la llama. Me dijo que cuantas veces hacía relaciones y ahí fue cuando yo me sentí mal, dije, pero esas son cosas personales, le dije, eso yo no lo puedo decir, porque yo no vengo preparado para decirle esas cosas. Pero no pierden la esperanza de que Ana se convierta en residente de los Estados Unidos. Y aunque muchos piensan que Ana se casó por interés a los papeles y al dinero, ellos demuestran que no es un amor interesado, pues él es un humilde chofer de autobús que le demuestra su amor con atención, comunicación y claro, con algunos regalitos. Tu maquillaje, tu máquina para secar el pelo, que también la voy a usar yo para que me seques el pelo. Y no se cansan de despedirse. Y no te voy a soltar, eh, te portas bien. Como podemos ver, el señor Gerardo está más que listo para viajar a Tepic, Nayarit, para reunirse con su amada. Y ellos dicen que no pierden la esperanza de que un día su estatus migratorio se solucione y así estén juntos para siempre. En Glende, Oladriana Guzmán, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.